Aquí aparece Boca, Orión, Somoza, Herbes, Acosta, el burrito Martínez, Clemente Rodríguez, aparece Boca, parece moverse la bombonera, clima de júbilo absoluto. Sí, están tratando, el señor Antico está haciendo la gestión para ver a dónde lo ubican. Aquí hay algunos guardaespaldas, sinceramente no sé qué hacen los guardaespaldas por aquí, en lugar de que se duelen las sillas a esta gente. Largaron, juega Toluca contra Boca. Alguna vez con Fernández hemos hecho campo de juego allí al lado de los bancos, ¿no? Era posición privilegiada para los hombres de radio. Va sacando la pelota el equipo mexicano, la juega Flavio Santos. Acomoda Gamboa, lateral para Boca en el arranque, presiona el equipo de Bianchi. Se filtra Acosta. Va el laucha Acosta, el burrito, mete el taco, Herbiti, se chocó con Acosta para que te traje. Penal, contra Acosta, penal para Boca. Lo vio clarito el peruano, lo cruzaron y fue penal para Boca. Una acción de este tipo iba a romper el partido, que alguien quiebre las posiciones. Acosta salió de su carril, de su calle, de su avenida, que era el costado derecho. Produce el cruce y en el cruce y en el cambio de velocidad el penal Acosta. Novaretti sale a cruzarlo, lo traba. La acción en cámara lenta da la sensación de que Acosta exagera un poco el movimiento. El penal es para Boca y lo va a patear Silva. El taco del burrito limpió la jugada sobre la izquierda y casi se traban en búsqueda de la misma, Herbiti y Acosta. Fue penal de Novaretti, allí le va a pegar Silva. Pasamos los 22, momento culminante del partido, momento importante promediando la primera parte. Va a llegar Santiago Silva, el uruguayo. Después de las últimas experiencias hay que reventar los arcos, ¿no? Hay que patear fuerte. Si es posible, a la cabeza del arquero. Apunta Silva. ¡Silva, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Silva en el ángulo derecho. Rompió la red y algo más. Boca 1. Toluca 0. Gol del uruguayo Santiago Silva de penal. Gana Boca en la bombonera. Abriendo la Copa Bristol Libertadores frente al Toluca de México. No sé si apuntarle a la cabeza del arquero, pero sí sacaron un remate potente, violento. Algo esquinado, algo alto, pero con toda la potencia por parte de Silva para asegurarlo. No es cuestión de andar acomodando la pelota en los costados después de las últimas experiencias vividas en el fútbol argentino. Gana Boca 1 a 0 en un partido que era complicado. Acosta, lindo centro. Rechazo de Caruso. Silva lo acomoda a Tiago. Escapa Silva. Toluca pone el cuerpo el tanque. Va el uruguayo. Acosta que rebota para Celay que se complica. Se complicó Celay. Se vino el centro. Llegó el panameño. Taporión. Error de Celay. Taporión lo que era el empate del Toluca contra el panameño. Tejada. Brillante el arquero de Boca. Bueno, va a tener que modificar toda esa zona Boca o va a tener que afirmarla de una mejor manera. Celay y Orión que después terminan discutiendo. Celay da la sensación que se queda pidiéndole a Orión que salga con más velocidad. Salgamos. Saca Caruso buscando a Martínez. Otra vez un pelotazo largo de Caruso buscando a los delanteros. Peina el burrito para Silva. Acá por Martínez para liquidar. Llegó el burrito. Tapó el arquero Talavera. Muy buena pared de espalda entre Silva y Martínez. Buena contención de Talavera. Bueno, pero cada vez que sale la pelota, sale con un pelotazo. Aquí tenemos la acción. Sale con un pelotazo. Esta vez gana Martínez. Juega con Silva. La vuelve a recibir Martínez. Y la contención del arquero. Muy bien. Muy buena reacción. Martínez mirando la pelota. Cuando levantó la cabeza ya remató. Y el arquero con la mano izquierda la saca sobre un costado. Muchas veces no le dio resultado. Ahí lo tenemos a Bianchi con sus gestos y con su rabia o enojo. Bien esimia. Pasó por Colón y por la Ucatólica. Exactamente. La rompió. Pasó Flavio contra Clemente. Viene el centro. Orión hace todo fácil. Agustín. Una noche impecable del arquero de Boca. Segurísimo. Tapando situaciones muy difíciles. Un equipo al que le ganan por los costados. Que pierden la mitad de la cancha. Pero que está ganando el partido 1 a 0. Le decía, perdón, Fernando. Que no lo veo muy, muy bien a Herbes. Damas y caballeros. Ha pitado Carrillo el final de la primera parte en la bombonera. Con el gol de Silva de penal. Boca a 1. Toluca a 0. Semana que viene. Cuatro y media martes en la Champions. Arsenal, Bayern, Múnich. Un partidazo. El micro es a las 7. Vélez y Quique. Jueves a las 21. Tigre de Libertad. Arrancó el segundo tiempo. Juega Boca con la pelota. Celay. Y Caruso. Amaga contra. Sinia. Este es Orión. Lo de las figuras. Si no, el mejor de los primeros 45 minutos. Con algunos destellos de Martínez. La camiseta de Boca tiene el escudo de la Copa. De la Copa. Y Toluca no, ¿no? No. ¿No es obligatorio el escudo de la Copa Bristol? Falta contra Acosta de el jugador Rodríguez. Diría que sí. Y sí. Debería ser. Tiro libre para Boca. Que quiere un segundo gol para asegurarse la victoria y no sufrir. Sinia. Toque corto. Llega Benítez. Caño contra Celay en cara para el empate. Benítez va. Benítez va. Penal. Penal para el Toluca. Sí, señor. Fue tan polémico como el que le hicieron Acosta. Penal para Toluca. Una pelota profundo a la zona más frágil de Boca. La más débil de Boca. Allí donde Caruso se toma. La cara. Pide por Dios. No fue penal para él. A espaldas de Celay. Benítez. ¿Qué le había dicho Mesa Benítez? Una te va a quedar, ¿no? Una vas a tener, le digo. Una vas a tener. Y aquí la tiene. Lo pasa Celay. Por entre las piernas. Se tira. Se tira el jugador. Se tira. Para mí se tira. Es lo que le decía Caruso. Sí, para mí se tira. Además Caruso echó el cuerpo para atrás para no tragárselo. Hay un pie de Caruso que queda allí frenado. ¿Sí? Pero lo que pasa es que se exagera permanentemente en estos movimientos. ¿Quién va? Rodríguez. Marcelito, el 6. Gerardo Rodríguez. Sí, señor. Campeón con Pachuca en la Sudamericana. Zurdo y fuerte, tal vez. Mucha carrera. Se fue del área. Atajó uno el sábado Orión en el torneo local frente a Quilmes. Veremos si repite. Pero llega con mucha fortaleza Rodríguez para buscar el empate. A los 6 minutos y medio. Rodríguez. ¡Orión! Sobre el parante izquierdo. Se la regaló Rodríguez y acertó Orión en el movimiento. Lo dejó estirar. Y Orión adivinó la intención. Y la punta. Ahora muchachos. Las experiencias dicen que hay que reventar los arcos. Qué bien Orión, ¿no? Qué bien lo intuye otra vez. El arquero que si ya era figura en el primer tiempo. Imagínense a esta altura de la noche. Cuando el partido se le comprecaba al equipo de Bianchi. Ataja un penal tan mal pateado. Hay méritos del arquero. Pero tan mal pateado por parte de Rodríguez. Pero terminó mucho antes la noche para Celay. Y era una tortura lo que estaba viviendo. A veces vos decís, lo señala, lo marca. En el fútbol se utiliza otra palabra, ¿no? Queda muy expuesto, ¿no? Claro, pero... ¡Uh! Se va, se va, se va. Está militado. Está militado. Para picar al empate. ¡Gol! 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 Del Toluca Esquivel. Es la primera que entró para tocarla. Jugando contra el offside. Que lo hizo de manera desastrosa. Boca en el fondo. Y Esquivel rompió el cerco. Mano a mano se la cruzó a Orión. Que dijo, más no puedo hacer. Y ha empatado el Toluca con Esquivel. Uno a uno. No es el problema de una individualidad. Da toda la sensación que está habilitado. Y está habilitado. Cuando trazamos esa línea está habilitado. Y se va solo. Y las camisetas amarillas y azules comienzan a correrlo. Y Esquivel, que toca por primera vez la pelota, la manda adentro. Boca está desorganizado. No es el problema de una individualidad. Allí va el petizocinia. ¡Ah! ¡Qué pelota puso! Benítez lo va a liquidar. Benítez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Toluca! Benítez por arriba con una impecable definición. Con un pase soberbio de Zinia. Que está para jugar en cualquier equipo del mundo. Brillante el chiquitito, el 10. Y gran definición del paraguayo. Contra un atónito equipo de Boca y un sorprendido Bianchi. A menos de 20 minutos del final. Lo gana Toluca. La bombonera 2. Poca 1. Lo hizo Benítez. El paraguayo. Ese estado nervioso que marcó Miguel Fernández permanentemente de Bianchi. Es porque Bianchi se veía venir esta situación. Chapo para Zinia. ¡Qué pelota puso! ¡Qué definición de Benítez! ¡Qué jugadón hizo Toluca! Extraordinaria definición. Dijimos. Si bien es cierto que se mete muy atrás y puede ser peligroso. Magallán. Fernández. Beatriz. ¡Beatriz! ¡Palo! ¡El burrito! ¡Palo! ¡No, no, Baretti! Y apura Toluca. ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta de Burdizzo! ¡Qué chance para Beatriz! ¡Qué oportunidad para quien reemplazó a Silva! Un remate rasante. No la esperaba. De media vuelta. Desde afuera. Hay que rematar de media distancia. Palo.